En el año 2003, la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad al Casco Histórico de Valparaíso, siendo uno de sus mayores íconos el sector puerto con zonas como la Plaza Chaurrent y la Iglesia La Matriz. Sin embargo, el paso del tiempo y emergencias como el incendio que se registró en la calle Serrano el día 3 de febrero del año 2007 fueron deteriorando las históricas edificaciones ubicadas en dicha zona patrimonial. Es en este sector, a paso de la Iglesia La Matriz, donde se está desarrollando el ambicioso proyecto que convertirá el histórico edificio patrimonial Santiago Severín en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia Juan Ignacio Molina, único en Valparaíso y nuestro país, gracias al trabajo asociativo entre las autoridades regionales y la Universidad de Valparaíso. Es una preservación que va a cautelar esta dimensión en el contexto del desarrollo de una perspectiva de futuro, porque aquí se va a construir un centro científico, un centro interdisciplinario de neurociencia que va a ser único en el país. Contribuimos a la ciudad, contribuimos a la ciencia, al fortalecimiento de ese nivel más alto del desarrollo, de esa variable tan significativa que es el desarrollo de la ciencia en un país. Proyecto que tuvo un importante impulso a recibir la Universidad porteña el certificado de concesión de uso gratuito del inmueble por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, y que cuenta con financiamiento compartido del Gobierno Regional, la Universidad de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas, encontrándose en etapa de licitación para su construcción. Además se une a una serie de otras intervenciones, que no solo buscan poner en valor patrimonial los edificios dañados en el sector. Son parte de las distintas intervenciones y uno va sumando cada una de estas pequeñas intervenciones, obviamente van constituyendo una recuperación, no solamente de lo que es los edificios, sino de las actividades que se realizan. Entre los proyectos de recuperación, uno de los más emblemáticos es el Mercado Puerto, que se encuentra cerrado desde el terremoto de 2010. Se encuentra en proceso de licitación, donde hay una inversión comprometida de más de 4.200 millones de pesos para su recuperación estructural. Si bien estos son algunos ejemplos de esta recuperación patrimonial en Valparaíso, aún falta mucho por hacer, como queda en evidencia en la calle Serrano. Desde las ruinas del edificio Santiago Severín, que encierra gran parte de la historia de este sector puerto de Valparaíso, donde vivió el primer científico nacional, el Abate Molina, donde también sesionó el Congreso Bicameral por primera vez en nuestro país. Y hoy nace una iniciativa que busca potenciar el patrimonio con el desarrollo científico, no solo de Valparaíso, sino de Chile. El informe de Bernardo Vélez para Panorama 15.